Hoy vamos a abrir el centro comercial de LEGO Friends. Me lo regalaron de juguetos para los de mis dibujos. ¿Cuántas piedras? Vamos a abrirlo. ¿Por dónde se abrirá? ¡Guau! ¡Cuántas bolsas! ¡Miren! ¡Oigan! ¿Quién tiró esta bolsa? ¿Quién la tiró? ¿Quién la tiró? Vamos a abrir esto. Primero, así. Mira, estamos haciendo primero esta. La uno. Así. Saca el de plata. Después lo alba. Vamos a abrir más pacacitos. ¡Abrimos esto! ¡Abrimos esto! ¡Abrimos esto! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Ahora es hora de jugar! Quiero ir al centro de música. Subiré a contemplar las vistas. A ver, voy a entrar otra vez. ¿Quieres ir de picnic, verdad? Sí. Con unos amigos. Ajá. ¿Cómo supiste? Es que... Aquí no está la tienda de pizzería. Nomás son para picnic, para llevar. Ah, ok. Nos para comer aquí. ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Ven, ven! A ver, cualquier lado. Voy a enseñar la tienda. Tiene muchas cosas en la tienda, señora. ¡Claro! Quiero hacerme un pedicure, por favor. ¡Estoy aquí! ¡Guau! Quieres perfecta. Que el anillo se lo gana. ¡Me veo guapísima! ¡Me encanta! Se gana el gran concurso es el de la flor con un... ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Fuuu! Que están en ese escenario de... de... de animales. Digan... ¡Layalanders! A ver cómo quedaron nuestras fotos. Pero tú tienes el pelo gordito. ¡Me encanta! Puedes ver más aventuras en el Centro Comercial de Lego Friends en este video. Suscríbete y deja tus comentarios. Y síguenos en nuestro blog, Twitter y en Facebook. Un besito corazón para todos.